Hanun era una empresa a la que le veía que le iba a costar y mucho conseguir la rentabilidad. Estaba haciendo sus esfuerzos por crecer, pero, como le pasa a muchas compañías, creo desde mi punto de vista que estaban buscando cómo dar a la tecla sin conseguirlo para no sólo crecer, sino buscar la rentabilidad. Y en esto de buscar la rentabilidad no quiere decir que las empresas en pérdidas no estén dando con la tecla. Hay veces que se necesitan años de pérdidas porque estás creciendo, metiendo mucha inversión, por muchos motivos. Pero hay otras veces que lo que ves, desde mi punto de vista, era que le faltaba algo para, de verdad, que el modelo de negocio fuera rentable y pudiera, además de crecer, ganar dinero. ¿Qué es Hanun? Hanun es una empresa que desarrolla, produce y comercializa en toda Europa productos con materiales que no contaminan y son reciclables. Esto es lo que pone en la ficha de la empresa en el Beme Growth. Es una empresa que, bueno, tiene un objetivo más grandilocuente como es, y leo textualmente, nuestro objetivo es reducir la desigualdad y lograr un planeta más sano. Bueno, como gran objetivo, perfecto. Luego, la materialización de lo que hace es desarrollar, producir y comercializar productos con materiales que no contaminan y son reciclables, como maderas de origen sostenible, parnicias sin tóxicos, etc. Con estas dificultades que le veía yo en las cuentas, en su modelo de negocio, y perdonadme porque tampoco estaba dentro de la compañía, la analizaba en súper profundidad, pero era lo que veía y esta es mi opinión y por eso la quería comentar, por otro lado, llegó el comodín. Bueno, sí, el comodín, el comodín de Inverready. Inverready, ya sabéis, lo digo muchas veces, no es un mago, no es Superman y en algunas se equivocará. Pero que este Inverready en las compañías, bueno, yo creo que es un comodín bastante bueno. Tiene dos cosas, siempre lo digo, muy importantes, Inverready para las compañías. Tiempo y dinero. Cuando las cosas van mal, tiempo y dinero es lo que asfixia a las compañías por ausencia. No tienen tiempo y no tienen dinero. Pero si les das tiempo y dinero, las abres, las das oxígeno y pueden hacer muchas más cosas. Siempre y cuando también, desde mi punto de vista me puedo equivocar, y empresas como Inverready y otras, otras instituciones y otros fondos, sí que entran en compañías habiéndolas estudiado y viendo algo de fondo. Y como digo, se podrán equivocar, pero ven algo de fondo. Y a mí me dio buenas vibraciones que entrara o llegara a un acuerdo Hanun con Inverready para financiación, etc. Con esto de fondo lo que hago es ya tenerla un poquito más en el radar y fijarme más. No sé qué pensáis de Hanun. Por favor, cualquier comentario se agradece. Lo que también quería deciros es que no estamos invertidos y por otro lado, he hecho otro vídeo en el que comento unas operaciones interesantes que se han producido en Hanun. En este vídeo que sale aquí, al final de la pantalla, podéis ver algo más sobre Hanun. A ver qué os parece. Seguimos. Fuerza y ánimo. No queda otra. Por cierto que ya sabéis que en juanst.com todo este tipo de información os llega un email diario con información sobre microcabs, bmgrowth, etc. Seguimos. Fuerza y ánimo. No queda otra. Vamos.